Esa morena de enfrente, como me hace suspirar La tengo muy bien presente, por su forma de mirar Ella me mira y me mira, luego se empieza a reír Luego mi pecho suspira, que algo le quiere decir Yo ruego por ser su dueño, ser el hombre más feliz Por las noches yo la sueco, parece flor de alelu Le pido a Dios con el alma, que esa mujer sea pa' mí Porque he perdido la calma, desde que la conocí Yo ruego por ser su dueño, ser el hombre más feliz Por las noches yo la sueco, parece flor de alelu Escuchen señores todos los presentes En pequeña lira, explicaré ufano Tuvimos la dicha en tierra caliente De haber conocido un hermoso aeroplano Tuvimos la dicha y también la honra Tuvimos la dicha y también la honra Cuétamo de Nuñez y su ranchería Se alarmaba el pueblo y también sus colonias Se alarmaba el pueblo y también sus colonias Al soplar el aire con alevosía Venía por el viento como una paloma El gran ciudadano, José Rentería Pues lo divisamos como un pez en el agua El cual dio tres vueltas antes de caer Entre más bajito, más recio zumbaba Pues que hasta la tierra quería extremecer Los que no sabían como funcionaba Se aterrorizaban al oírlos zumbar Los conocedores todos lo decían Viene un aeroplano con velocidad Y dicen que viene José Rentería Y que lo acompaña un gran general Música El 3 de septiembre quedía tan glorioso Fecha tan perfecta, la vista lo aclara Fue para nosotros lo más misterioso El haber conocido una cosa tan rara Viva para siempre la sagrada ciencia También esos hombres que han ido a estudiar También esos hombres que han ido a estudiar Sigan practicando con gran elocuencia Para que progrese la humanidad Hombres ilustrados con somnipotencia Que vivan felices, tranquilos, en paz Música Música De lejos tierra yo vengo 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 a ver a mi querida Ojalá que me reciba El dulce amor de mi vida Música De lejos tierra yo vengo En aquel tren pasajero Vengo a verte chaparrita Música Porque te adoro y te quiero Porque te adoro y te quiero Música No digas que ya no quieres Andar conmigo morena Soy capaz por tu cariño Navegar por mar y tierra Música De lejos tierra yo vengo Solo por venir a verte Sabes que por tu cariño Me rifaré hasta la muerte Música Por ti dejaré mis padres Y mis queridos hermanos Ya quisiera estar contigo Tú dices cuando nos vamos Música Ya viene el tren pasajero Ya voy a dar mi partida Música Mañana vuelvo y nos vamos De acuerdo prenda querida Música 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 Venía bajando la tierra Música 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 Me encontraron Me encontraron una cosa Que traigo Que esto que traigo Que esto que traigo no es nada Si hemos podido arreglarnos Para pasar con el lado Música 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 Aunque yo soy Aunque yo soy cierreñito Sé bien como defenderme Con lo que traigo en la bolsa Controlo bien a esa gente Música Por todo tierra caliente Siempre soy bien recibido Porque al bajar de la sierra Me junto con mis amigos A disfrutar de las viejas A disfrutar de las viejas Tomando cerveza y vino Música Y cuando caigo a los bailes Soy un árbol de parota Se me arrepega la raza Y les alcanza mi sombra No se me aguiten compitas Tengo dinero de sombra Música Cuanta tristeza nos une Aquí en nuestros corazones Sabemos que las tristezas Siempre tiene sus razones Recordando aquella historia Nos siguen las depresiones Música No quiero recordar fecha Ni recordar aquel año Porque salió de mi casa Fue uno de mis hermanos Fue uno de mis hermanos Con rumbo a Estados Unidos Según para adivianarnos Música Todos quedamos muy tristes Ese día que nos dejó Mi madrecita muy triste Sus bendiciones le echó Para que un día regresara Pero jamás regresara Pero jamás regresó Música Después de pasar un tiempo Una carta nos mandó Nosotros la recibimos Pues mucho gusto nos dio Decía ya estoy trabajando Le dimos gracias a Dios Música Así pasaron los días Los meses y aquellos años Después nos mandaban Después nos mandaban cartas Pero era de vez en cuando Al contestarlas mi madre Decía te estoy esperando Música Siete años duro en el norte Yo sé que siete cumplió Cuando una mala noticia A todos nos sorprendió Nos dijeron que había muerto Cuanta tristeza nos dio Música Mi pobre madre lloró Todavía sigue llorando Porque no fue reportado Ese cuerpo de mi hermano Ojalá que sea mentira Lo seguimos esperando Música Señores voy a cantarles lo que ha pasado en Sonora Se mataron dos muchachos Por una mancornadora Música Los dos eran frasqueritos Ninguno era de ahí Uno era destinos altos Y el otro de Mac y mi Música Se fueron a una cantina Tomaron varios licores Se sentaron a cantar Como buenos cantadores Música Ramón le decía Cecilio Cántame una cancioncita Pero la vas a cantar Como canta Rafa y Nita Música Cecilio le contestó Dirás que eso me parece Que nombre es a Rafaelita El cuerpo se me estremece Música Se fueron a una cantina Se echaron el desafío Se sacaron a matar A las orillas A las orillas De un río Música Cecilio sacó su escuadra Y Ramos un 32 Pero las balas pegaban En el pecho de los dos Música Ya con esto me despido Discúlpenlo mal Probado se mataron Dos muchachos Por andar de enamorados Música Camión de pasajeros Que vas a la frontera Me dejaste llorando Música El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Música Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Música Tal vez ella muy lejos Contemplaba el paisaje Allá en la carretera Música Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me deja suspirando Música Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando Música Por una ventanilla Miraba su carita Miraba su carita Bañada por el llanto Música Camión de pasajeros Porque te la llevaste Si la adoraba tanto Música Camión de pasajeros Cada vez que te miro Cada vez que te miro Me dejas suspirando Música Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando Música Voy a cantar un corrido De mi estado De mi estado de guerrero Me refiero a la batalla Que tuvieron los chiveros Música Música El jefe de los surios Era valiente Ilegal Voy a mencionar su nombre Don Rodolfo Villarreal Música Cuando lo iban a matar El creía que era chanza Bajaron mis compañeros Yo les tengo desconfianza Música Le responde el cuate Torres Más desconfianza es la mía Ahora cruce por delante Ya se le llegó su día Música Le contesta Martín Sánchez Amigo de corazón Ahora cruce por delante Ya no tiene salvación Música Nos cruzaron de los lomos Y un balazo por detrás Fue cayendo poco a poco Sin darles a demostrar Música Se fue yendo pa' delante Se echó el sombrero a la cara Y te está bueno muchachos Un bien con un mal se paga Música Música Antes de cumplir el año Estos pobres Estos pobres fallecieron Estos pobres fallecieron En el puerto de la Virgen Emboscada les pusieron Música Tiraron a asegurar A los que iban por delante A los que iban por delante Uno era el cuate Torres Y el otro era Martín Sánchez Música Les gritaba el cuate Torres Trozado de las dos piernas Que entre leno se hagan bola Disparando su pistola Música El jefe de los surios Le gritaba a sus soldados No se metan Luego, luego Que se acaben los disparos Música Les quitaron las pistolas Y les dejaron el parque Por el valor que tenía El señor Francisco Márquez Música Y ahí se fueron pa' los ranchos Y agarraron las mujeres Para ver si así caía El señor Ignacio Pérez Música Ya con esta me despido Hasta luego, caballeros Ya les canta este corrido Que compuse a los tiberos Música Música Año 97 Corriendo el mes de octubre Por medio de estas notas Quisiera recordar Música La vida de un amigo Cabal y muy sincero Que le adquiso el destino Tenerlo que encontrar Música Él salió de Tenantla Estado de Guerrero Dejando con tristeza Su ranchito natal Música Así llegó a Morelos Con toda su familia En la central de Abasto Se puso a trabajar Música Música Severiano Rodríguez Hoy todos te recuerdan Desde que te saliste De tu tierra natal Música En Anta y Tepejoa Que pasas Carrizalillo Pueblo de Mezcala Y también Amatitla Música Fueron varios problemas Que tuvo ayer guerrero Y en delitos graves Con la ley federal Música Ya no se escucha el canto De la escuadra Y el pueblo Que tu con tanto orgullo Bien sabias manejar Música Bonito tierras prientas Crucero de Mazapa Que linda colorada Puerto de Bermeja Música Música Donde entregabas droga A la ley del estado Arriesgando tu vida Junto con los demás Música Hoy se encuentra viviendo En los Estados Unidos Este es de Pensilvania Donde radica ya Música Que lleva varios años Que abandono sin patria Solo Dios Él sabe Si un día regresará Música 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 Mis años viejos ya van llegando Lo veo Lo veo y se siente Y es la verdad Se va cumpliendo la ley divina Mi vida lenta se va y se va Música También mi vida se está acabando Y ya mis fuerzas se acaban ya Música 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 Me dio mujeres Música Y tú mi hermano ya vas que vuelas Como hoy te miras Un día me vi Música 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 La vida a algunos les presta mucho A otros pobres Nada les da Música Cuando uno muere Nada se lleva Todo se queda Es la verdad Música Yo te aconsejo a ti que eres joven Cuida tu vida sin derrocha Música No te la bebas de un solo trago Tus años viejos no los verás Música Música Ay como añoro los tiempos aquellos Música Doy gracias a Dios por ver el día de hoy Música Con mi trayectoria creo que no merezco Y Dios no es injusto todavía que estoy Música Es lamentable por todos aquellos Música De la vida recia se dejan llevar Música Se tiran al vicio o a otras acciones Sin saber el punto donde han de llegar Música El tiempo y los años no pasan de embalde En la vida humana se empieza a mirar Música Música El que no fracasa a los cuarenta años Se le arruga el rostro y empieza a enganar Música Música Para unos es triste llegar a ser viejo Música Si sufren la pena de una enfermedad Música Música Pero valorándose que es una dicha Música Porque a esta esa meta pocos llegarán Música Música Es muy grande orgullo durar muchos años Música Y no hay que admirarse del que ya llegó Música Así nos veremos si es que llegamos Así como estamos él también se vio Música Música La muerte es bonita no distingue a nadie A nadie le avisa a quien va a llevar Música Hay muchas personas que duran un siglo A otros se los lleva a temprana edad Música 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 Ojo de escuchar corridos Piensa que soy un gracioso Traigo a mi cuerno de chío Y me apodo a este aposo Música Música Desde niño me ha gustado Traer armas y dinero Pero siempre he contestado Trabajar para obtenerlo Música No me gustan los problemas Solo me gustan las armas Cargar dinero y mujeres Y en una troca pasión Me gusta vivir la vida Y no quisiera con la privada Música 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 No me meto con la mafia Pero les tengo respeto Porque ellos siguen hasta la Y traen gente del gobierno Música Música Yo siembro maíz y picón Y también siembro la hierba Cultivo de lo mejor Música Para cosechar de la buena Música 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 Viva la vida tranquila Que la vida es como un hilo Y el hilo rompe se acaba Así lo dice el corrido Recuerden que soy el plebe Y que me apodo en el primo Música Pongan atención señores Miren lo que ha sucedido Música En mi estado de guerrero Se han muerto dos gallos finos Música Se celebraba una fiesta Eran quince años En un ranchito Música Pablo aceitaba la super Y a sus seis placas Le echaba tiros Música Cuando salió de su casa Dice a su gente Me huele a sangre Música Esta noche tengo cita Y a mariquita Voy a llevarme Música A buenas horas del día Aquella fiesta ha llegado Música Cuando miro a mariquita Que iba con cheque del brazo Música Ella no se imaginaba Música Que Pablo fuera a esa fiesta Música Creyendo que tenía cita Por eso andaba contenta Música Al momento que lo vio Música Solto a cheque de la mano Música Perdóname le grito Estrechándolo en sus brazos Música Música Pablo le dice sonriendo Música No tengo que perdonarte Música Quiero que te hagas a un lado Con cheque voy a matarme Música Música Los dos con pistola en mano Y se apuntaban Y se apuntaban al pecho Música Corría la gente asustada Por lo que se estaba viendo Música Se agarraron a balazos Música Música Los dos cayeron bien muertos Música Y hoy mariquita ha quedado Para el cacique del pueblo Música Cariño santo Música Mira como ando Estoy sufriendo Estoy sufriendo Por tu querer Música Estoy sufriendo Porque no me amas Porque te adoro Mucho mi bien Música Música En una noche Serena y triste Un pensamiento Vino hacia mi Música Música Quise embriagarme Por tu cariño Ya bien perdido Lloré por ti Música Música Cuando te encuentres En otros brazos Cariño santo Vas a llorar Música Cuando desprecios Te den los hombres Ya de mi nombre Te has de acordar Música Música Una paloma De sur a norte Por el oriente Se ve pasar Música Así atraviesas Con una flecha Al corazón Que te sabe amar Música Música Yo no he tenido La gran fortuna De ser amado No sé por qué Música Ay Dios eterno Me has olvidado Dame la dicha De esa mujer Música Ya me despido Bien de mi vida Con una pena Dentro de mi Música Si me recuerdas Un día perdida Tienes mis brazos Son para ti Música Voy a cantar un corrido Del señor Pedro Sequeida Música El año 81 Pedro se casó Con Reina Una mujer Muy bonita Para Pedro La más bella Música A los dos años cumplidos Un hijo Dios les mandó Música Pedro le decía A su esposa Se llamara Como yo Se llamara Lo fueron a bautizar Pedrito Así se llamó Música Pedro tenía un gran amigo Que lo quería Como hermano Música Pablo así se llamaba Mi diario iba a visitarlo Pero nunca imaginaba Pero nunca imaginaba Las intenciones De Pablo Música Sus amigos le decían Que su esposa Lo engañaba Música Cuando se iba a trabajar Pablo al momento llegaba A enamorar a su esposa A enamorar a su esposa Porque Reina le gustaba Música Música Merito un 4 de octubre No me quisiera acordar Música La buena o la mala suerte Pedro no fue a trabajar Se fue derecho a su casa Sin saber que iba a pasar Música Pedro no tocó la puerta Porque llaves él traía Música Cuando la puerta se abrió No creyó lo que veía En su casa y en su cama Habló con Reina Reía Música Pedro sacó su pistola Y les iba a disparar Música Pero en medio de los dos Un niño empezó a llorar Como queriendo decir Papi me vas a matar Música Pedro se fue pa otras tierras Y a los quince años Y a los quince años volvió Música Lo primero que encontró Fue a Pablo y Reina los dos Aquí te mueres cobarde Aquí te mueres traidor Música Echaron mano a sus fierros Y Pedro sacó primero Música Le disparó tres balazos Pablo cayó muerto al suelo Le iba a disparar a Reina Y una voz se oyó a lo lejos Música Era Pedrito su hijo Que enojado le gritaba Música Porque mataste a mi padre Si él no te ha ofendido en nada Pero juro que esta muerte Hoy mismo será vengada Música Su madre contó la historia Como hoy cuando lo engañó Música Pedro perdonó a su padre Pablo al panteón lo llevó Pedro se fue con su padre Y Reina sola quedó Música Música Ya tengo tres lacloles Si acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca Y también de la morada Los compradores me esperan Cada año nunca me fallan Música Música Muy pegadito a la sierra Donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron Y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata Se calienta aunque sea frío Música Ya tengo tres lacloles No me preocupo de nada Con la tierra bien quemada Y lista para sembrarla Después de cuarenta días Ya vamos a desfijarla Música Después de los cuatro meses Descansé en un arbolito Y me puse a pensar Me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad Ya soltaré mi burrito Música Le doy gracias a Diosito Por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas Pa' que ayuden a rayarla A los guachones Copero Si me dejan cosecharla Música El dinero es muy bonito Y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas sembras Y pa' poder ayudar Ya me despido Ya me despido mis compas Para volver a sembrarla Música Música Todo el mundo está alarmado Por ver lo que ha sucedido Aquel día 11 de septiembre En los Estados Unidos La ciudad de Nueva York Es triste lo que ha ocurrido Los aviones de transporte En las torres se estrellaron Les cambiaron de destino Los terroristas malvados Donde murió mucha gente De mi país mexicano Muchos países del mundo Perdieron seres queridos Luego declaran la guerra Eso fue dicho y cumplido Mataron mucho inocente Entre mujeres y niños Música Ahora Osama Bin Laden Es el hombre más buscado No sé si él sea el culpable O con Bush lo hayan planeado Tal vez estaban de acuerdo Y eso nadie lo ha pensado Música Anacristán y Cabor También fueron destruidos Muchos dejaron sus tierras Y así huyeron del peligro Música Música Yo no condenaré a nadie No soy nadie Para acusarnos Solo que pague el culpable Por los daños que causaron Disculpen lo mal escrito O si en algo hayan fallado Música Ya con esta me despido Yo les digo hasta mañana Música Multan son muchos misiles Y vi la de Buzuelandras La vida nunca retoña No hay repuesto ni es comprada Música Mañana me voy Mañana me voy de aquí Música Solo un recuerdo Les dejo Pa' que se acuerden de mi Pa' que se acuerden de mi Música No llores tanto mi vida No llores tanto por mi Música Sabes que en la iglesia Tengo palma y corona pa' ti Palma y corona pa' ti Música Tus ojos son dos luceros que iluminan más que el sol Música Tu cuerpecito supremo Tu rostro es un resplandor Tu rostro es un resplandor Música De las dos hermanas una a una me voy a llevar Música En las centrales espero y a una me voy a embarcar A una me voy a embarcar Música 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 De la escuela de tu rancho te corrieron por malvada Música A la casa poco ibas por andar con la manada Te alisabas con saliva para ver si la pegabas Música Hoy me vienes presumiendo de carita relumbrosa Música Con la pintura escurriendo parece no se que cosa Dicen que en México tu eres reina de la zona rosa Música 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 Tu enemigo fue el meta de la cocina y la planchada Eres muy buena pa'l baile Música Y muy torpe pa'l que hacer Música Música Tus pestañas de becerro ahora las traes a arriscar Música Y tus greñas de cepillo también las traes enchinadas Y tus dientes amarillos esos no han cambiado nada Música Pues a México te fuiste a puritos aventones Música Dicen que toalla la hiciste con los meros ricachones Y se me hace que anduviste sin ganar ni pa' camiones Música No me vengas presumiendo con costumbres a la moda Que no vas a convencerme con tus moditos de hablar Música Si un poquito te bañaras y ese truco te quitaras Tal vez yo me aventaría ¿Por qué no cantas tan mal? Música 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 De mi tierra me ausente en buscas de mi calandria Música Mucho tiempo la busque, ay Dios cuanto sufre mi alma Música Andando por la pradera me encontré una primavera Música Me dijo que mi calandria era vil y traicionera Música Andando por fin llegué Música A donde ella se encontraba Música Entonces le pregunté que si todavía me amaba Música No me puedo contestar en ese mismo momento Música Lo que hizo empezó a llorar a darme sus sentimientos Música Música Lo que tu sientes yo siento no llores calandria o fana Música Pero lo que yo mas siento si te vas calandria ingrata Música Oirás cantos de otras aves además otras tonadas Música Oirás cantar pajarillos pero no el que te cantaba Música Estas frases que te canto Música Que te sirvan de recuerdo Música Que cuando estuve a tu lado yo te canté con esmero Música Música Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Música Música Pero todo en la tristeza y en la pobreza pude que cambiaba Música 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 Música